¿Qué es la participación política? En materia de derechos de las mujeres, nuestro país tiene en general un buen marco jurídico, que puede ser perfectible en muchos aspectos, pero en general en la mayoría de las áreas tiene un buen marco jurídico. En lo que es participación política, ya hay algunos países que se están planteando ir a la paridad, al 50-50, 50-50, y nosotros estamos todavía tratando de implementar a fondo la ley de cupos, incluso en algunas provincias, como Tucumán, han retrocedido en la reglamentación, que antes eran lugares alternados, entonces tenemos que seguir revisando cómo se implementa. No es cuestión de sacar una ley, sino después ir viendo, dando seguimiento, a ver cómo se implementa hasta que la ley beneficie a todas las mujeres. En el tema de participación económica y política, se hicieron muchos avances, pero todavía falta, por ejemplo, en la cuestión laboral, si bien el marco jurídico no discrimina, y por supuesto podría ser perfectible, todavía mantenemos una brecha salarial entre varones y mujeres, que va entre el 35 y el 40%, y a diferencia de otros países, la brecha aumenta cuanto mayor son los años de estudio que tiene la mujer, y entonces eso podría resultar desalentador. Luego tenemos toda la cuestión de las tareas de cuidado, que no han entrado todavía en la legislación del Estado, y nosotros entendemos que estas tareas, que en el 80% son hechas por las mujeres, cuando toman bajo su responsabilidad el cuidado de todas las personas dependientes de la familia, la crianza de los hijos e hijas, de los ancianos y ancianas, de las personas discapacitadas, en la familia, que se hace en su mayoría de manera gratuita, debería ser responsabilidad del Estado, porque son tareas de reproducción social y de cuidado de la población. Que si las mujeres se cruzaran de brazo y no las hicieran, habría que ver cuánto tendría que invertir el Estado para reemplazarlas. Después, en derechos sexuales y reproductivos, todavía tenemos algunos faltantes, como por ejemplo, el tratar de impedir que haya embarazos forzados, que las mujeres no se vean obligadas a maternidades forzadas, que sea realmente una cosa deseada, y entonces estamos todavía trabajando para tener una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo, por lo menos en el primer periodo del embarazo. Eso es un faltante grande, es una deuda que el Estado tiene con las mujeres y que va a tener que solucionar en el corto plazo. Después, en materia de violencia contra las mujeres, tenemos una buena ley, la 26485, que en la provincia de Santa Fe se está reglamentando, pero esa ley, que es de segunda generación y que tiene incluidas las tres áreas donde puede ocurrir la violencia, la doméstica, que era contemplada antes por otra ley, la comunitaria y la estatal, lamentablemente no se ha implementado de manera plena. Es una ley de políticas públicas, no es una ley sancionatoria, y esas políticas públicas requerían que ocho ministerios se reunieran y armaran un plan nacional con una partida presupuestaria, con estadísticas, y bueno, todavía estamos esperando que el plan se diseñe, que se le fije una partida presupuestaria, estamos esperando tener estadísticas. Por supuesto que eso no exime a las provincias ni a los municipios de tomar medidas y hacer sus propios planes. Esa responsabilidad también está. Los tratados internacionales, como la Convención de Belén do Pará o la Convención de la Mujer, no son solo para que los cumpla el Poder Ejecutivo Nacional, es para los tres poderes y para los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal. Y en ese sentido, la responsabilidad es del Estado en todos los niveles y también de la sociedad civil. Podría ir comparando con México, México, creo que estamos superando a Brasil en varias cosas. Primero porque Brasil solo tiene una ley de violencia doméstica, la ley Maríada Peña, pero no tiene ley de violencia de segunda generación. México, por otro lado, está teniendo una buena ley de violencia, pero todavía no ha implementado medidas que garanticen la seguridad de las mujeres en todos los ámbitos. Y por eso todavía se están sufriendo crímenes atroces. Pero sí ha avanzado en derechos sexuales y reproductivos en el Distrito Federal y en ocho estados de la Federación. Sin embargo, sigue manteniendo brechas salariales. Las brechas salariales y las desigualdades entre varones y mujeres son una constante en toda América Latina, que de acuerdo al índice de Gini, es la región más injusta del planeta. Acá las diferencias son muy grandes entre varones y mujeres, incluso dentro de las mujeres, entre mujeres indígenas, mestizas, blancas y afrodescendientes, y también entre ricos y pobres. Entonces, ese problema de las brechas debería ser motivo de políticas estatales a todos los niveles para ir cerrándolas, para que vayan disminuyendo. Gracias. 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 Gracias.